El ministro del Interior, Grande Marlaska, compareció este miércoles en el Congreso para explicar el asalto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio, en el que murieron cerca de una treintena de inmigrantes, aunque no se habla de cifras oficiales. Todos los grupos han criticado la gestión del gobierno y la falta de actuación para facilitar la evacuación de las miles de personas que se agolparon en el paso fronterizo. Todos los grupos políticos han criticado con dureza este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por situar en Marruecos la tragedia del pasado 24 de junio, cuando 1.700 migrantes protagonizaron lo que se ha calificado como asalto violento a la valla de Melilla. En concreto, han afeado que no de cifras de fallecidos, culpa a las mafias sin pruebas o defienda los rechazos en frontera, contando con la ayuda de gendarmes marroquíes en suelo español y sin dar auxilio sanitario. Esto le ha valido el reproche de Unidas Podemos y el resto de socios parlamentarios que han recordado que fallecieron al menos 23 migrantes en la mayor tragedia en la frontera española, superando las 15 muertes de la frontera del Tarajal en Ceuta en 2014, cuando gobernaba el Partido Popular. El reproche de los grupos se ha extendido, además de referencias como Tierra de Nadie en la cronología de hechos del 24 de junio, así como el uso de material antidisturbio de los policías de ambos países, en lo que el PNV ha calificado como intervención deshumanizada, debido a que se amontonaron sobre el suelo los cuerpos de migrantes durante horas sin ofrecer la asistencia sanitaria ni abrir la puerta española para facilitar la evacuación. Además, el ministro ha sostenido que lo ocurrido en la Valle de Melilla no tiene nada que ver con las muertes en el Tarajal, recordando que el ministro del PP, Jorge Fernández Díaz, manipuló los vídeos de la intervención policial. Por su parte, la diputada de Esquerra Republicana, María Carballo, compara la actitud del gobierno con la política del presidente Bolsonaro en Brasil. Mientras que la diputada popular, Ana Vázquez, relaciona el caso Pegasus con la política del Ejecutivo en materia de inmigración. El ministro ha cerrado la intervención en el Congreso defendiendo su gestión migratoria, señalando que Marruecos y Argelia son dos socios estratégicos y que las entradas irregulares han descendido de forma genérica, y un 35% con respecto a 2021. Gracias. Gracias.